Hola chicos, chicas, ¿quién hay por ahí? Pues nada, aquí hay más gente cada día más, ¿vale? A ver si hay más y hay que venir por aquí, ¿vale? Bueno, el que quiera venir tampoco se obliga a nadie, ¿vale? Si alguien tiene miedo, está en su casa, está más a gusto en su casa, pues bien. A veces en la casa también con el pijama puesto y tal. Bueno, hace mucha calor, pero bueno, se está a gusto de mí. Bueno, para la semana que viene, ¿vale? Entonces, llevamos el tema 4 de derecho mercantil y el tema 3 de tributario, ¿vale? Al final el tema 3 lo tenéis o no, lo tenéis, ¿vale? Para la gente que está detrás de la cámara, digo lo siguiente, ¿vale? He metido el tema 4 porque es muy largo de mercantil junto con el tema 3. El tema 3 no es para desarrollar, es un tema 3 para preguntas cortas, ¿vale? Por lo tanto, os lo he metido con el tema 4, con un tema muy largo, ¿vale? Prefiero meterlo con el tema 4 porque no es lo mismo memorizar algún tema para desarrollar que memorizar el tema para una pregunta corta, ¿vale? Eso para la semana que viene. Para la siguiente, ya lo hemos hecho en el final de mes, que ya la semana que viene os daré instrucciones. De todas formas, tenéis donde estudiar, ¿vale? Nada, pues seguimos por donde nos habíamos quedado. Bueno, aquí estamos viendo el activo financiero, ¿no? Creo que nos habíamos quedado por el deterioro. Estamos viendo el activo financiero disponible para la venta, ¿no? Bueno, iros preparando porque después de la semana que viene, la semana que viene nos salen el final de mes. La siguiente, el 30, haremos el final del mes. Para la semana siguiente va a ser vuestra primera investida, ¿vale? Como los toros, como ves que dice, con la última prueba, la más importante, que es escribir un tema, ¿vale? Por lo tanto, yo recomiendo ya que enfrentéis a él, los que seáis valientes, que no, bueno, pues ya está, cuando puedan. Que os enfrentéis a él, va a ir una hora y media ahí a estrujarse el cerebro y a escribir lo que se pueda. O sea, eso es lo que os dará el aprobar día de mañana, porque ahí es donde está la oposición. Es decir, ahí es el último examen, tienes que ponerte delante del tribunal, ¿vale? Y ahí hay que echar toda la carne en el asador. Y bueno, cuanto antes empecemos, mucho mejor. Estamos pensando con tiempo, ¿vale? Nos llevamos todos ahí un año y ya está escrito un tema. Quiere decir que para el año que viene os podéis sacar la oposición. El que siga el ritmo, el que no, pues, darle un poco más. Pero bueno, también la gente se lo saca. Gracias. 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 Por aquí. aquí, vale nos habíamos quedado por aquí, ¿no? lo último que hicimos fue el 20, ¿no? vale, deterioro de valor estamos viendo los activos financieros disponibles para la venta recuerdo un poco, por si alguien no se acuerda para coger el hilo de la clase los activos financieros disponibles para la venta según la norma 9 del plan general de contabilidad se valoraba a valor razonable o sea, el valor de la contraprestación más los gastos ¿vale? normalmente se llevaba a la cuenta de 150 y luego en la valoración posterior se valoraba a valor razonable a 31 de diciembre, ¿vale? por lo tanto, en principio, no hay deterioro de valor ¿vale? quiere decir que se ajustaba con cuentas de patrimonio neto grupo 8, grupo 9 y luego se luego se llevaba a una cuenta de patrimonio neto que era la 133 ¿vale? se regularizaba al final del ejercicio para que no quedaran las cuentas de los grupos 8 y grupo 9 abiertas si tenemos una pérdida grupo 8, la 800 ¿que tenemos un beneficio? grupo 9, la 900 ¿vale? ahora si se da una serie de requisitos que lo que vamos a ver aquí ahora pues también se lleva, en vez de dejarse eso en patrimonio neto, se reconoce como si fuera un deterioro ¿vale? vamos a ver eso como sería se tienen que dar una serie de circunstancias ¿vale? un año en un examen pusieron algo de esto y bueno aparecía un un activo financiero que me va a la venta se daba una circunstancia y tenías que reconocer un deterioro que es lo que tenéis aquí dice al menos al cierre del ejercicio deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la venta o grupo de activos financieros disponible para la venta con subidas características de riesgo valoradas colectivamente se han deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasiones ¿vale? esto es solo lo que se tiene que producir ¿vale? quiere decir normalmente los ajustes digamos se llevan a la cuenta 800 o a 900 pero si sea de estas circunstancias pues se llevan a un deterioro dice en el caso de instrumentos de deuda adquiridos con reducción o retraso en los flujos de efectivos estimados futuros que puedan venir motivados por la insolvencia del deudor esto que te diga a lo mejor porque no está asegurada su recuperación en un futuro por lo tanto en vez de llevarlo a una pérdida pues lo que hace es reconocer un deterioro ¿vale? en caso de instrumentos de patrimonio un descenso prolongado significativo en el valor razonable por debajo de su coste también es una evidencia objetiva de deterioro de valor en este caso se presumirá que existe evidencia objetiva de deterioro de valor en este caso se presumirá que existe cuando el descenso se produce de forma prolongada durante un año y medio y de forma significativa si la cotización de la acción en un mercado activo cae un 40% sin perjuicio de que pudiera ser necesario reconocer una pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido a la cotización en el mencionado porcentaje quiere decir que si desciende digamos se produce un descenso de la cotización del valor de cotización en bolsa de la acción ¿vale? y pasa un año y medio sin recuperarse pues se supone que tienes que dotar un deterioro aquí te habla de un 40% es un límite bueno ya depende del enunciado lo que te diga del enunciado se va a desprender si cae mucho y está por encima del 40% pues evidentemente una señal de que te están diciendo que ha dado un deterioro ¿vale? ya otra cosa pues a ver lo que te dice ¿vale? depende de lo que te diga por lo tanto se supone que un descenso digamos en más de un 40% y que haya pasado un año y medio sin recuperarse no obstante en aquellos supuestos en los que se produce una disminución del valor razonable de la acción con una posterior recuperación del mismo por encima del precio de cotización de referencia el año y medio empezará a computarse a partir de la fecha en el que después de dicha recuperación el valor razonable hubiera sido un hecho aislado y poco significativo en cuyo caso el año y medio se computará desde la primera disminución ¿vale? esto es por si a lo mejor cae y luego el año siguiente sube y luego lo va a traer a caer pues bueno por el año siguiente de la primera disminución quiere decir que algo que no ha sido algo ha sido pues yo que sé pues una situación del mercado que no es algo no es que haya subido ya se haya recuperado la acción sino ha sido pues bueno un movimiento del mercado ascendente por lo tanto se considera eso no se considera una recuperación del valor sino se considera que sigue cayendo por lo tanto se considera la primera fecha que haya caído en el mercado bueno todo esto se supone que es del enunciado cuando te den enunciado o ves lo que te dice el enunciado no sé cómo lo pondrán depende de lo que te quiera decir ¿vale? este mismo criterio se aplica para apreciar si se ha producido un descenso en el precio de cotización del 40% a estos efectos se entiende por precio de cotización de referencia la valoración inicial del activo o el valor medio ponderado por grupo homogéneo en el supuesto de que se hayan producido varias adquisiciones corrección valorativa por deterioro será la diferencia entre coste o coste amortizado menos en su caso cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en el que se efectúe la valoración ¿vale? cuidado que te habla aquí de un deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias grupo 67 no en la cuenta de grupo 8 y 9 ¿vale? y menos el valor razonable en el momento en el que se efectúe la valoración las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable esto si existe una pérdida que tú lo tienes en el valor razonable una disminución en la cuenta de grupo 8 ¿vale? siempre que exista una vigencia objetiva del deterioro del valor del activo se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias quiere decir que eso se supone que lo tienes que sacar de ahí y llevarlo a una cuenta del grupo 6 ¿vale? un deterioro de valor si en ejercicio posterior se incrementa el valor razonable las correcciones valorativas reconocidas en ejercicio anterior revertirán con abono la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio pues evidentemente si se recupera sería una cuenta de grupo 7 una reversión del deterioro ¿vale? no obstante en el caso de que se incrementa el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio las correcciones valorativas reconocidas en ejercicio anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra en el incremento del valor razonable directamente entre los patrimonios es decir si se recupera si hay una valoración o sea se incrementa el valor de la acción evidentemente no lo va a llevar a una recuperación sino que se llevaría a una cuenta de patrimonio neto grupo 8 o grupo 9 en este caso ¿vale? en el caso de instrumentos de patrimonio que se valoren por su coste por no poder determinar si se confiaría su valor razonable la corrección valorativa por deterioro se calculará de acuerdo con la norma relativa de inversión en empresas del grupo multibus y asociada y no será posible la reversión de la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores quiere decir que no se recupera ¿vale? bueno pues aquí tenéis un ejemplo vamos a ver esto dice la sociedad compra el 2 de enero del X1 200 obligaciones de la sociedad B de 10 euros de valor nominado a la par ¿vale? las obligaciones que se amortizan el 31 de diciembre del X3 a 11 euros cada una de venganza en su interés del 5% anual pagadero el 31 de diciembre de cada año dice la cotización es cupón de las obligaciones la siguiente 31 de diciembre del X1 98 31 de diciembre del X2 94 dice aquí la sociedad califica la inversión disponible para la venta tipo de interés efectivo 8,078% al cierre del ejercicio de quito la sociedad tiene conocimiento de que la sociedad B tiene dificultades económicas y que no tiene asegurado el reembolso de los títulos ¿vale? se pide realizar las notaciones contables correspondientes al 31 de diciembre del X1 y el X2 bueno pues en este caso aquí tenemos obligaciones ¿vale? renta fija que lo tiene la cartera de un activo financiero disponible para la venta tenemos que aplicar la norma 9 plan general de contabilidad ¿vale? se ajusta a tipo de interés efectivo por eso te lo están dando ya ahí no tienes tú que calcularlo sino que te lo están dando y en función de eso pues nos hacemos nuestro cuadro que está amortizado y vamos llevando intereses implícitos intereses explícitos y lo vamos llevando digamos a a la cuenta que corresponda y luego al final pues ajustamos con la al 98 al 94 ¿vale? que es lo que nos dice la norma 9 ¿vale? bueno podemos ver esto empezamos por aquí a ver cosas como te está dando el tipo de interés efectivo te lo están dando aquí si no nosotros tendríamos que calcularlo ¿vale? pues bueno calcular eso sería hacerte una una especie una línea ver los flujos netos de caja que hay te haces tu te haces tu que hubiera inicia financiera despeja el tipo de interés efectivo y saldría 8,078 una vez que tenemos eso pues nos vamos nos hacemos nuestro cuadro corto amortizado y ya en función de eso contabilizamos aquí los cuadros corto amortizados si no quieres hacerlo no tienes por qué hacerlo si tú sabes hacerlo directamente bueno el asiento contable te haces tu operación y listo ¿vale? yo lo hago aquí pues para que sepáis donde salen los datos en un examen si no queréis hacerlo no tenéis por qué hacer los cuadros corto amortizado ¿vale? pues lo primero que vamos a hacer en nuestro cuadro como te está dando el tipo de interés efectivo bueno esto es un activo financiero disponible para la venta ¿vale? aplicamos la norma 9 del plan general de contabilidad ¿vale? vale en este caso se contabiliza costo amortizado porque son obligaciones por lo tanto coste amortizado ¿vale? para ello necesito el tipo de interés efectivo en este caso te lo están dando sería 0,0878 ¿vale? bueno pues ahora vamos a hacer nuestro cuadro de coste amortizado pues tenemos lo siguiente sería fecha ponemos fecha aquí como una inversión tendríamos cobro el interés efectivo la amortización amortización y al final coste amortizado ¿vale? dice ahí que se adquiere el 2 de enero y se amortiza el 31 de diciembre del X3 bueno pues ponemos ahí las fechas sería el 2 del 1 2 del 1 del X1 31 del 12 del X1 31 del 12 del X2 y el 31 del 12 del X3 aquí no tengo nada aquí no tengo nada y ahí sería el coste amortizado el coste amortizado al principio se supone que son 200 obligaciones de 10 euros que serían 2.000 aquí serían 200 por 10 que se supone que serían 2.000 ¿vale? los cobros pues los cobros serían el tipo de interés sería un 5% ¿vale? pues sería el 5% sobre el nominal no se amortiza nada se amortiza todo al final pues sería el 5% sobre los 2.000 serían 50 50 y en el último pues sería la amortización que la amortización se supone que sería dice que se amortiza 11 euros pues sería 2.000 no 2.000 no son 200 obligaciones 200 por 11 más 50 de interés ¿vale? se supone que eso serían 2.300 2.300 bueno aquí abajo 2.300 ¿vale? o si te les pones aquí 50 al final te saldría la amortización me da igual vale el interés efectivo sería I pero coma 0.878 bueno pues si cogeis serían 2.000 por el tipo de interés efectivo se supone que eso sería 161 coma 56 menos 50 de amortización aquí tendría 100 no 161 ah escuché perdón que he puesto aquí con 5% aquí serían 100 100 aquí serían 100 y aquí sería 100 son 2.000 el 5% serían 50 por cada 1.000 son 2.000 serían 100 vale 161.56 aquí serían menos 61 coma 56 vale y aquí serían 2.061 con 56 el año siguiente 2.061 con 56 por el 0,08 28 se supone que eso saldría 166 coma 53 vale menos 100 66 coma 53 66 con 53 aquí me saldría 2.000 128 coma 0 por el tipo de interés me saldría 171 coma 91 aquí me quedarían 2.000 128 coma 0 9 coincide con eso de ahí y aquí me quedaría 0 se ve lo que hemos hecho hasta aquí lo que hemos hecho solamente el cuadro que está amortizado quiere decir que no hemos hecho otra cosa vale como digo esto es un examen pues si queréis hacerlo lo hacéis si no si sabéis hacerlo directamente pues lo hacéis directamente y vais haciendo los cálculos me da igual vale vale pues nada nos vamos aquí a la contabilidad te está pidiendo que contabilices a 31 de diciembre del X1 31 de diciembre del X2 vale por lo tanto nos vamos aquí aquí y aquí vale pues empezamos ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que hacer el de vengo y cobro de vengo y cobro de explícitos e implícitos esto de aquí serían los explícitos serían esto de aquí los 100 y los implícitos serían 61,56 esto diría banco y esto diría mayor importe de la inversión 31 del 12 del X1 sería de vengo y cobro de interés vale de vengo y cobro de interés pues sería la 761 ingresos de valor representativo de deuda aquí hemos dicho que son 161,56 5,72 banco cuenta corriente en banco cuenta corriente serían 100 y el otro ¿dónde iría? valor 51 como es largo plazo valor representativo de deuda a largo plazo valor representativo de deuda a largo plazo que se supone que serían pues los 61,56 vale 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 31 del 12 del X1 vale y ahora ya nos paramos aquí porque también te está dando a 31 de diciembre el valor de cotización pues vamos a ver ajustamos a valor razonable por eso lo que hacemos 31 de diciembre del X1 vale ajustamos a valor razonable vale valor contable el valor contable es lo que yo tengo en mi contabilidad yo en la contabilidad se supone que tengo 2000 más 61,56 lo que es lo mismo 2061,56 2061,56 el valor razonable el valor razonable pues sería 98% por lo tanto sería 200 títulos por el valor nominal que son 10 euros por el 0,98 ¿sí? vale si cogeis la calculadora y hacéis eso se supone que esto saldría 1960 1960 ¿sí? vale ¿y esto qué nos indica? pues esto nos indica que nosotros en la contabilidad tenemos un activo que lo tenemos contabilizado a costa amortizada que son 2000 0,61 con 56 sin embargo si en este momento decidimos de vender ese activo el mercado solamente nos ofrece 1960 por lo tanto tengo una posible pérdida por lo tanto como estoy en activos financieros disponibles para la venta esta posible pérdida se lleva a patrimonio neto por lo tanto tengo que hacer un ajuste negativo un ajuste negativo ¿vale? por la diferencia la diferencia saldría 101,56 101,56 ¿vale? vale ¿y cómo se hace eso? pues esto se supone que disminuye mi valor a la 2,5,1 valor representativo de deuda a largo plazo ¿a qué cuenta? para 800 serían pérdidas en activos financieros disponibles para la venta y serían 101,56 101,56 y 101,56 ¿hasta aquí se ve lo que hemos hecho o no? si no vale ¿y ahora qué tenemos que hacer? pues evidentemente ya estamos a 31 de diciembre ahora iríamos a otro año dejar a 0 saldrá regularizar la cuenta del grupo 8 y vamos a una cuenta 5,33 pues eso es lo que hacemos regularizamos la cuenta del grupo 8 regularizamos la cuenta del grupo 8 ¿vale? o regularizamos sería la 133 ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta a la cuenta 800 pérdidas en activos financieros disponibles para la venta 101,56 y 101,56 y 6 si hasta aquí se ve o no se ve si no vale pues yo en este momento tendría lo siguiente ¿vale? tengo por aquí voy a ponerlo por aquí para que veamos por dónde vamos tengo por un lado la 251 valor representativo de deuda a largo plazo en un principio se supone que si ya lo tengo de contabilizado lo tenía por 2000 ¿vale? luego me incrementó por el tema de los implícitos me incrementó en 61,56 61,56 ¿vale? y ahora he hecho un ajuste aquí me ha disminuido el valor en 101,56 101,56 por lo tanto en este momento se supone que esto lo tengo en 1960 1960 a 31 del 12 del 12 del X1 y por otro lado tengo por aquí la cuenta 133 ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta ¿vale? que tengo aquí la cuenta la tengo por 101,56 101,56 el 31 del 12 del X1 que es la fecha en la fecha en la que estoy vale pues ya esto es lo que yo tengo ahora mismo a 31 de diciembre del X1 ahora me voy a la X2 y a ver lo que hacemos tengo 101,56 que viene de una pérdida de una pérdida ¿vale? de una disminución del valor razonable de la 133 y aquí la opción de continuidad la tengo en 1960 nos vamos ahora a 31 de diciembre del X2 y hacemos igual que antes primero contabilizamos esto de aquí el cobro de explícitos y la parte de implícitos lo llevamos a mayor importe de la inversión por eso es lo que hacemos ¿vale? bueno como tengo esto aquí puedo aprovechar este asiento sería de vengo de vengo y cobro de interés vale esto sería en el X2 de vengo y cobro de interés ¿sí? bueno pues vamos a ver aquí lo que tenemos aquí tendríamos lo siguiente por banco serían los 100 e ingresos de valor representativo sería esto de aquí 166,53 166,53 y la diferencia iría aquí que serían los 66,53 por lo tanto aquí me apunto 66,53 a 31 del 12 del X2 ¿sí? ¿se ve lo que hemos hecho o no? ¿sí? vale pues bueno ahora ¿qué hacemos? como ya nos queda solamente un año por si queréis reclasificamos lo que yo tengo aquí en esta cuenta lo reclasifico de largo plazo al corto plazo ¿vale? y luego pues ajustamos a lo razonable 31 del 12 del X2 reclasificamos ¿vale? como digo estoy a 31 del 12 del X2 reclasificamos ¿vale? reclasificamos porque se supone que ya nos queda un año estamos a 31 de diciembre del X2 nos queda solamente un año por lo tanto lo que hago lo que tengo aquí la 251 lo paso a la 541 pues es lo que hacemos doy de baja aquí la 251 valor representativo de deuda a largo plazo y esto lo llevo a la 541 valor representativo de deuda a corto plazo o sea estoy pasando la 251 a la 541 ¿qué tengo yo aquí? pues se supone que son los 1960 más los 66,53 por lo tanto sería 1960 más 66,53 se supone que eso saldría 2026,53 2026,53 y 2026,53 por lo tanto aquí sería 2026,53 esta cuenta desaparece y ahora me aparece por aquí la cuenta 541 valor representativo de deuda a corto plazo serían 2026,53 sí hasta aquí creo que vamos bien ¿no? vale ¿y ahora qué hacemos? pues ahora nos vamos aquí ¿vale? y vemos lo que tenemos nosotros aquí en nuestra ajustamos ¿vale? a valor razonable ¿sí? vale y ahora tenemos que tener cuidado porque claro yo aquí tengo 101,56 se supone se supone que lo tengo aquí en la cuenta esta de patrimonio neto quiere decir si yo sumara 2026,53 ¿vale? 2026,53 más eh eh bueno no creo que aquí tengo un ajuste ¿vale? quiere decir que tengo que tener en cuenta también los 101,56 que tengo aquí en la cuenta esta de aquí quiere decir que ahora a la hora de ajustar cojo el coste amortizado coste amortizado no lo que tengo aquí los 2026,53 cuidado con esto ¿vale? vale pues vamos a ver ¿vale? regresificamos a corto plazo a largo plazo ¿vale? y ahora vemos si existe tiene... vale aquí dice al cierre del ejercicio X2 la sociedad tiene la sociedad tiene conocimiento de que la sociedad tiene dificultades económicas que no tiene asegurado el reembolso de los títulos por lo tanto en este caso ¿vale? en vez de ajustar lo que hacemos es vemos si existe un deterioro estamos en el caso anterior de insolvencia si os acordáis uno de los requisitos que exigía esto de aquí es que al principio en lo que hemos leído anteriormente en el caso A creo que era en el apartado A te decía en el caso de instrumentos de deuda adquirido una reducción un retraso en los flujos de efectivo estimados futuros que puedan venir motivados por insolvencia deludor por lo tanto aquí como se está diciendo que en el X2 hay insolvencia hay riesgo de insolvencia pues lo que hacemos es en vez de ajustar los valores razonables reconocemos un deterioro ¿vale? dice que el cierre de ejercicio de X2 la sociedad tiene conocimiento de que la sociedad tiene dificultades económicas y que no tiene asegurado el reembolso de los títulos vale pues nos paramos ahora aquí si queréis pues lo ponemos aquí como la sociedad tiene problemas de tesorería tiene problemas de insolvencia problemas de insolvencias ¿vale? pues vemos si existe deterioro con esa coletilla que te están dando ahí en vez de ajustar ¿vale? lo que hacemos es reconocemos un deterioro si no te dijera esa coletilla pues hacemos lo que me he hecho en el anterior lo comparamos con el valor razonable si está por encima o está por debajo ajustamos con los 800 o los 900 pero al decirte esta coletilla de aquí es uno de los requisitos que te dice la ley que no hemos leído anteriormente que te dice que reconozcas un deterioro por lo tanto ahora me voy y me cojo mi coste amortizado no cojo el valor que tengo aquí porque está ajustado a los razonables ¿vale? pero yo voy a reconocer un deterioro ¿vale? por lo tanto el deterioro me cojo el coste amortizado ojito con esto vale entonces coste amortizado ¿vale? ¿qué coste amortizado tendría a 31 de diciembre del X2? se supone que es este de aquí 2.128,09 y eso lo tengo que comparar con el valor razonable valor razonable sería 200 títulos por 10 de valor nominal por el 94% el 0,94 si cogemos la calculadora y hacemos eso esto saldría 1.880 1.880 y ahora sí como me da la coletilla esa de que tiene dificultad económica y no tiene asegurado el reembolso de los títulos que es decir va a haber insolvencia de pago por lo tanto en este caso sí que reconozco un deterioro por esa coletilla que te están dando ¿vale? por lo tanto en este caso tengo un activo que lo tengo en contabilidad a costa amortizada por 2.128,09 sin embargo el mercado me da solamente 1.880 por lo tanto en este caso ya reconozco un deterioro por la diferencia el deterioro sería 248,09 248,09 ¿vale? bueno pues hacemos nuestro deterioro ¿vale? hacemos nuestro deterioro y ahora hacemos lo siguiente tengo que reconocer un deterioro de 248,09 ¿vale? pues por el deterioro estoy a 31 de diciembre del X2 por el deterioro y aquí se reconoce un deterioro normal sería las 6,09 6,097 pérdidas por deterioro de participaciones pérdidas por deterioro de participaciones y valor representativo de deuda a las 5,097 deterioro de valor de valores deterioro de valor de valores representativos de deuda y reconozco 248,09 248,09 ¿sí? que es el deterioro que tengo ahí por lo tanto aquí me surge la cuenta 5,097 que sería deterioro de valor de valor representativo de deuda que lo tengo contabilizado por 248,09 ¿vale? y ahora ¿qué pasa con las 133? yo aquí también tengo una pérdida en patrimonio neto pues evidentemente esa pérdida en patrimonio neto ya la tengo que llevar a resultados ¿vale? tengo que sacarla de ahí y llevarla a resultados pues eso es lo que vamos a hacer ahora ¿vale? imputamos la pérdida acumulada ¿vale? en patrimonio neto por lo tanto lo que haríamos es lo siguiente borro esto imputamos la pérdida se supone que en estos 248,09 ¿vale? se supone que ya estarían incluidos aquí los 101,56 por lo tanto imputamos la pérdida de patrimonio neto y ahora lo que hacemos es lo siguiente sería la 541 valor representativo de deuda a corto plazo y ahora en ese lado ahí le llevamos una cuenta 900 la 902 transferencias transferencias de pérdida por activos financieros o sea transferencias de pérdidas de activos financieros disponibles para la venta que estoy transfiriendo a la 541 porque ya se supone que el deterioro lo tengo aquí en la 248,09 por lo tanto lo estoy sacando digamos yo en su momento lo que hice fue de la 251 ¿vale? a la o sea la 800 lo que hice en su momento fue la 800 a la 541 ¿vale? y luego lo que hice fue la 133 a la 800 por lo tanto ¿ahora qué hago? para que estoy sacando con una cuenta 900 me la estoy dando a la 541 que antes la disminuí ¿vale? y ahora ya regularizo la cuenta 902 la llevo a la 133 por lo tanto esta cuenta de aquí ya me desaparece y se me queda todo ya en la 597 como el deterioro como está en insolvencia pues se supone que esto ya es como si fuera un deterioro normal ¿vale? ¿vale? entonces sería 101 101,56 101,56 ¿vale? por lo tanto aquí la 541 se supone que se me incrementaría en 101,56 ¿vale? y ahora ¿qué hacemos? regularizamos la cuenta 900 pues sería regularizamos la cuenta 900 vale la cuenta 900 en este caso pues sería la 902 sería transferencias de pérdidas de activos financieros disponibles para la venta ¿a qué cuenta? pues iría a la cuenta 133 ajustes por valoración ¿vale? en activos financieros disponibles para la venta hemos dicho que eran 101,56 101,56 y aquí serían 101,56 por lo tanto aquí tendría 101,56 y esta cuenta de aquí desaparece se ve ¿vale? ¿y en este momento que tendríamos? ¿qué tendríamos? pues en este momento tendríamos lo siguiente si yo cojo la cuenta en este momento nosotros tendríamos lo siguiente tenemos la cuenta 5,4,1 que sería valor representativo de deuda a corto plazo yo esto serían 2,026,53 más 101,56 ¿vale? en total se supone que serían 2,128,09 2,128,09 a esto le quito su deterioro la 5,97 deterioro de valor representativo de deuda a corto plazo y aquí tendría se supone que esto serían los 248,09 ¿vale? y esto se supone que sería una pérdida o sea negativo por lo tanto el valor neto contable o el valor contable sería la diferencia si hacéis la diferencia 2,128,09 menos 248,09 se supone que eso me saldría 1,880 y esto coincide con el valor contable ¿vale? que hemos hecho anteriormente que no había salido 1,880 ¿sí? acordáis no que eran los 200 por 10 por el 0,94 ¿vale? 200 por 10 por el 0,94 y ya digamos se me queda pues como un deterioro normal ¿vale? ya le he sacado aquí de las 133 me ha desaparecido y ya las pérdidas las tengo todas aquí en deterioro de valor por lo tanto el valor neto contable sería 1,880 ¿sí? esto se hace así por la coletilla esta que viene aquí si no hubiéramos hecho el ajuste a valor razonable como lo hemos hecho en el apartado 1 pero como te dice que tiene dificultades pues es uno de los requisitos que te dice la ley para que tú lo lleves a un deterioro o reconozca un deterioro ¿sí? vale pues ya tenéis un caso ¿vale? en este caso de un activo financiero disponible para la venta será una dificultad en el tema de la tesorería quiere decir que en el tema de los pagos insolvencia por lo tanto dice la ley que se reconoce un deterioro pues este sería el deterioro que se está hablando en el primer apartado que hemos visto ahí en la teoría ¿esto se ve o no se ve? ¿sí? vale si por casualidad en el ejercicio siguiente no dice nada si por casualidad en el ejercicio siguiente esto se recupera ¿vale? pues sería de la 5,97 a una 7,9 lo que sea sería el deterioro de valor una reversión del deterioro ¿vale? ya funciona como un deterioro normal ¿sí? porque nosotros ya en principio a esto le damos un tratamiento de un deterioro normal ya no lo vamos a llevar a la cuenta del patrimonio neto por lo que te dice ahí ¿vale? por la coletilla esa bueno pues ya estaría hecho el 21 esto sería un ejemplo del primer apartado cuando te dice la insolvencia nos vamos al siguiente al 22 dice el 22 la sociedad adquiere en el X1 mil acciones de euro de valor nominal de nominal al 120% con unos gastos de compra de 100 la sociedad califica estas acciones en la categoría de activo financiero disponible para la venta igual tenemos aquí un activo financiero disponible para la venta luego dice la cotización de las acciones en diferentes periodos es la siguiente 31 de diciembre del X1 150 ¿vale? 31 de diciembre del X2 90% ¿vale? y luego 31 de diciembre del X3 sería un 90% si os dais cuenta pega una subida y luego baja ¿vale? se ve acordar hemos leído algo del 40% algo también de un año y medio pues bueno un ejemplo del 40% y del año y medio sin recuperarse y luego se vuelve a recuperar el 31 de diciembre del X4 y se recupera el 110% realizar las notaciones contables correspondientes prescindiendo del efecto impositivo bueno pues vamos viviendo esto empezamos primero por la adquisición ¿vale? pues por la compra de las acciones nosotros aquí tendríamos lo siguiente compra de las acciones pues sería el precio de la el precio de la contraprestación más los gastos si es que hay si no hay gastos pues nada no se incluyen normalmente los activos financieros disponibles para la venta si son acciones se lleva la cuenta a 250 inversiones financieras a largo plazo instrumentos del patrimonio y luego a 39 de diciembre se ajusta a valor razonable y se lleva a cuenta del grupo 8 y grupo 9 eso es lo que en principio se tiene que hacer y luego ya veremos lo que pasa vale pues empezamos primero el 1 del 1 del X1 al principio del X1 se adquieren las acciones bueno como te digo esto es un activo financiero disponible para la venta aplicamos la norma 9 del plan general de contabilidad 1 del 1 del X1 por la compra por la compra de las acciones vale pues sería la 250 inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio a la 572 banco cuenta corriente si vale que tenemos aquí pues serían 1000 acciones por 2 1000 por 2 por el 1 con 2 que sería el 120 y además de eso hay unos gastos de 100 más 100 vale bueno pues si cogemos eso supongo que eso sería 2500 2500 2500 y aquí serían 2500 vale voy a apuntar por aquí la cuenta 250 vale yo voy a saber por donde voy inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio vale aquí tengo 2500 el 1 el 1 del X1 vale vale lo que significa el estero financiero ahora nos iríamos a 31 de diciembre vale pues nos vamos a 31 de diciembre 31 de diciembre del X1 ajustamos a valor razonable esto es lo que nos indica la norma 9 del PGC del plan general de contabilidad vale pues nada comparamos nosotros tenemos aquí en principio el valor contable valor contable sería 2500 valor razonable pues son eran 1000 títulos por 2 euros de valor nominal por 1,5 1,5 serían 3000 por lo tanto tendría un ajuste positivo por 500 vale yo tengo 2500 sin embargo los mercados ofrecen 1000 haría un ajuste positivo en este caso como estamos en un activo financiero y para la venta me incrementaría la cuenta a 250 inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio y esto de aquí lo llevo a una cuenta 900 beneficios en activos financieros disponibles para la venta si ¿cuánto es esto? 500 apunto por aquí 500 por aquí y 500 por aquí y me vengo por aquí y me apunto también 500 31 del 12 de la equivo vale ahora que hacemos como me ha surgido aquí una cuenta 900 vale pues lo que hago es la llevo a la cuenta a regularizo por eso que hacemos regularizamos la cuenta 900 vale pues hacemos lo siguiente la 900 que serían beneficios en activos financieros disponibles para la venta a la cuenta 133 ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta vale y aquí serían 500 por aquí y 500 por aquí por lo tanto me apunto por aquí la cuenta la 133 ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta que son 500 ¿sí? vale siguiente fecha pues nos vamos ahora 31 de diciembre del X2 ¿vale? y hacemos lo mismo vale 31 de diciembre del X2 vale pues nos vamos a 31 de diciembre del X2 y ajustamos valor razonable ha caído si os dais cuenta cae un 60% se va a un 90% por lo tanto tenemos lo siguiente ¿vale? 31 del 12 del X2 ajustamos a valor razonable aplicamos la norma 9 del PGC vale entonces valor contable valor contable nosotros en este momento lo tenemos por 3000 valor valor razonable valor razonable lo tengo en el 90% serán 1000 títulos por 2 1000 por 2 por el 0,9 1000 por 2 por el 0,9 se supone que eso serían 1800 1800 por lo tanto tendría aquí una pérdida de 1200 ¿vale? bueno y ajusto ¿vale? ajusto entonces haría lo siguiente sería ajustamos sería la cuenta 800 pérdidas en activos financieros disponibles para la venta a la 250 inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio ¿vale? y aquí sería 1200 por aquí y 1200 por aquí ¿vale? por lo tanto aquí me reconozco la pérdida 1200 a 3912 de la X2 y a ella regularizamos la cuenta 250 la la 800 perdón regularizamos la cuenta 800 pues sería la 133 ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta ¿vale? ¿a qué cuenta llevamos esto? pues bueno pues lo llevamos a la cuenta la 800 800 pérdidas en activos financieros disponibles para la venta y serían 1200 por aquí y 1200 por aquí por lo tanto aquí tendría 1200 de la pérdida ¿sí? vale y ahora nos vamos a 31 de diciembre 31 de diciembre de la X3 ¿vale? 31 de diciembre de la X3 vale 31 del 12 de la X3 ¿vale? y aquí pues podemos poner se le indicamos lo que vamos a hacer y lo ponéis ¿vale? la pérdida bueno la la cotización la cotización ha caído más de un 40% ¿vale? y en un año y medio en año y medio no se ha recuperado no se ha recuperado porque otra vez este año el año siguiente vuelve a estar otra vez al 90% ¿vale? por lo tanto no se ha recuperado ¿vale? ha pasado el 31 de diciembre de la X2 el 31 de diciembre del X2 pasó un 90% el 31 de diciembre del X3 ha caído un 40% y ha pasado más de un año y medio por lo tanto por lo tanto dotamos un deterioro dotamos un deterioro ¿vale? y ya pasaría a un deterioro ya no ha ajustado a lo razonable porque el año pasado el 31 de diciembre del X1 se me fue a 150 el año pasado fue el primer año que me cayó un 60% pero es que ha pasado todo el año X3 y sigue otra vez la caída en el 60% no se ha recuperado ¿vale? por lo tanto como ha pasado más de un año y medio y ha caído más del 40% deterioro le he ponido una nota y se lo indicae para que quede claro ¿y esto es aún así como ha pasado un año y medio? claro porque tú la primera vez que tuviste un 90 el primero tú tenías aquí el 31 de diciembre del X1 esto fue el 31 de diciembre del X2 quiere decir que estamos dos años ya han pasado dos años y no se han recuperado cada 31 de diciembre ¿pero que te lo han pasado del X2 del X3? sí ¿sigue en...? en el 90% ¿en el 90%? no se ha recuperado por lo tanto la caída sigue siendo mayor al 40% ha pasado un año y medio y no se ha recuperado ¿ah? ¿el 30 de las compras no? no, no, no desde el periodo en el que empieza a caer en este caso el primer año tiene una subida ¿vale? sería 150% y luego empieza a caer cae un 90 y se mantiene ahí durante dos años por lo tanto se supone que aquí ya se podría dotar un deterioro ante la duda como digo le ponéis una nota y se lo explicáis ¿vale? es decir pues considero que tal por lo tanto hago un deterioro ¿vale? hacemos un deterioro y ya no había ajustado otra vez porque ha pasado se supone que la última vez que subió fue al 50 que el año pasado cayó a un 90 y este año se ha mantido otra vez al 90 por lo tanto ya puedo dotar un deterioro ¿sí? vale vale pues hacemos un deterioro y ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no se coge el valor contable se coge el precio de adquisición porque ya he dado todo un deterioro desde el principio desde el principio de la inversión ¿vale? ¿sí? vale entonces a mí en principio ¿vale? la inversión cuando yo compré esto me costó el precio de adquisición fue 2.500 euros ¿fueron o no? ¿sí? fueron 2.500 vale pues cojo precio de adquisición precio de adquisición 2.500 valor de cotización valor de cotización a 31 del 12 del X3 pues son 200.000 acciones por 2 euros que es el valor nominal al 0,9 al 0,9 ¿sí? se supone que serían 1.800 por lo tanto un deterioro por 700 aquí serían 1.800 por lo tanto un deterioro por 700 ¿vale? ¿sí? bueno pues vamos a ir haciendo asiento ¿vale? porque también tenemos un patrimonio y también tenemos una serie de cosas ¿vale? bueno pues vamos a ir haciendo esto tenemos lo siguiente por el deterioro por el deterioro de los 700 haríamos lo siguiente sería las 6.96 pérdidas por pérdidas por deterioro ¿vale? de pérdidas por deterioro de participación participación y aquí ponemos a la 9.02 ¿vale? 9.02 que sería transferencias de pérdidas transferencias de pérdidas en activos financieros disponibles para la venta que son 700 y aquí serían los otros 700 ¿vale? ¿y ahora qué hacemos? para regularizamos la cuenta 900 regularizamos la cuenta la cuenta 900 ¿vale? yo aquí tengo una pérdida de 1200 quiere decir que esta pérdida ¿vale? esta pérdida aparte de esta pérdida que tengo en patrimonio la tengo aquí por lo tanto no la llevo a una 5.97 como hice en el caso anterior sino la saco de la 902 porque se supone que hay una parte que tengo aquí esos 1200 si acordáis venía de una pérdida que yo reconocí creo que fue en el apartado anterior reconocí 1200 euros de pérdida quiere decir que aquí estos 700 ¿vale? se supone que está aquí en patrimonio neto por lo tanto lo saco de patrimonio neto y lo llevo a una cuenta 6.96 ¿vale? entonces regularizamos la cuenta 900 902 transferencias de pérdidas en activos financieros disponibles para la venta a la 1.33 ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta que serían 700 y 700 por lo tanto aquí tendría 700 si esto se ve o no se ve si no a lo que me quedaría el 30 y 19 vale si os dais cuenta 700 más 500 1200 al final esto se me quedaría ya saldado y aquí ya pues me quedaría la cuenta la seno esa se supone que va a la cuenta de resultados ¿vale? y la 900 pues evidentemente me ha desaparecido ¿vale? por lo tanto esto de aquí el deterioro ¿qué estoy haciendo con el deterioro estos 700 de aquí? lo estoy llevando llevando aquí a una cuenta de pérdidas y ganancias porque hay una parte de patrimonio neto que al final se me compensa con los 700 500 más 700 serían 1200 que justo coincide con eso de ahí vale para nos vamos ahora a 31 de diciembre del X4 vale 31 de diciembre del X4 aquí tenemos lo siguiente 31 de diciembre del X4 31 de diciembre del X4 vale valor razonable o valor de mercado está la cotización al 110% pues bueno pues sería 1000 sería 1000 por 2 por el 1,1 1000 por 2 por el 1,1 se supone que eso serían 2200 2200 ¿sí? vale y en anteriormente se me quedó el valor contable en 1800 ¿por qué sería? valor contable 1800 ¿sí? ¿se ve o no se ve? por lo tanto se me ha recuperado se me ha recuperado esto sería un ajuste positivo para las diferentes sería 800 200 400 se me ha recuperado en 400 ¿sí? bueno pues en este caso lo llevaría a una cuenta de patrimonio neto por eso te dice cuando se recupera cuando se recupera en este caso no se lleva a la cuenta de pérdida y ganancias sino que se lleva a una cuenta se lleva como un ajuste normal por lo tanto lo que hacemos lo siguiente ajustamos sería la 250 inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio a la cuenta 900 beneficios en activos financieros disponibles para la venta y aquí tenemos 400 por aquí y 400 por aquí ¿sí? vale ¿y ahora qué hacemos? regularizamos la cuenta 900 vale regularizamos vale la cuenta 900 pues sería damos de baja la cuenta 900 que serían beneficios en activos financieros disponibles para la venta ¿a qué cuenta? bueno a la acción 33 que serían ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta ¿sí? ¿y cuál sería el importe? pues serían 400 400 por aquí y por aquí serían 400 por lo tanto aquí tendría 400 y a la 1, 3, 3 me quedaría aquí 400 por aquí ¿sí? bueno como ya no te piden más años pues evidentemente ya estaría listo 6, 6, 6, 6 pérdidas por deterioro de participaciones pérdidas por deterioro de participaciones ¿se ve esto o no se ve? bueno pues nada aquí tenéis un ejemplo del segundo cuando cae la cuando cae digamos el valor de cotización ¿vale? más de un 40% y pasa un año y medio sin recuperarse ¿vale? ¿sí? vale pues solo tenéis que tener en cuenta si hay una caída muy fuerte ¿vale? aquel año que se puso un apartadillo por ahí en un examen había sido efectivamente que había caído una había caído una había habido un deterioro bastante o sea una caída en el mercado bastante fuerte y te decía que había pasado más de un año un año y medio sin recuperarse entonces estamos indicando a ellos pues que aplicara esto como que te dice la ley la ley te dice que si te ocurre eso pues que coja y dote un deterioro ¿vale? ¿para no saber el deterioro puede ser de adquisición al principio? se coge el precio de adquisición al principio sí porque tú no puedes coger el valor razonable porque tienes que coger también la parte que tenga en patrimonio neto porque si tú tienes como en este caso tenías una parte de patrimonio neto si tú coges el valor razonable esta parte no la estás teniendo en cuenta la estás dejando en patrimonio neto ¿sí? por lo tanto lo que haría es si no coges esto de aquí pues lo que haría sería una 6,97 a una 5,97 pero claro aquí tiene una parte que tiene en patrimonio neto por lo tanto esa parte la tienes que sacar de aquí por eso se coge el precio de adquisición para tener en cuenta lo que tienes también en patrimonio neto vale seguimos avanzando bueno este ya también estaría listo el 22 bueno aquí tenemos la reclasificación de activos financieros bueno vamos viendo cosas dice aquí la empresa la empresa no puede reclasificar ningún activo financiero incluido en la categoría de mantenido para negociar y valor razonable con cambio en la cuenta de pérdida y ganancia a otras categorías ni de estas a aquellas salvo cuando proceda calificarle el activo como inversión en el patrimonio en la empresa del grupo o multigrupo asociada no se podrá clasificar o tener clasificado ningún activo financiero en la categoría de inversión mantenida también siendo obligaciones y bonos si en el ejercicio al que se refiere las cuentas anuales o en los precedentes se han vendido o reclasificados activos incluidos en esta categoría por un importe que no sea insignificante en relación con el importe total de la categoría de inversiones mantenida hasta el vencimiento salvo aquellas que concurran las ventas de reclasificaciones muy próximas al vencimiento ¿vale? y que haya ocurrido cuando la empresa haya cobrado la práctica totalidad del principal atribuibles a un suceso aislado fuera del control de la empresa no recurrente y que razonablemente no podía haber sido anticipado por la empresa la reclasificación de un activo clasificado en la categoría de inversión mantenida hasta el vencimiento como consecuencia de un cambio en la intención de la capacidad financiera de la empresa por la venta o reclasificación del importe que no sea insignificante según lo dispuesto en el parrofonte bueno, todo esto es lo que te dice la ley ¿vale? vosotros evidentemente nos vamos a aprender esto pero bueno, aquí normalmente ellos te lo van a decir ¿vale? o si es una inversión alta por lo mejor si se pasa del 20% pasaría de un activo a una cartera de empresa sociedad a empresa de grupo pero bueno todo esto en principio se supone que te lo dicen ellos se realiza junto con el resto de activos financieros la categoría de inversión mantenida hasta el vencimiento la categoría disponible para la mente se valorarán por su valor razonable ¿vale? la diferencia entre el importe que figura registrado y su valor razonable es que el activo financiero mantenido hasta el vencimiento se contabilizan a costo amortizado ¿vale? por lo tanto como tú lo estás reclasificando de un mantenido hasta el vencimiento a un activo financiero disponible para la venta se valora el valor razonable y la diferencia se lleva al patrimonio y todo lo que aquí te dice la diferencia entre el importe que figura registrado y su valor razonable se conocerá directamente en patrimonio de la empresa una cuenta 900 o una 800 y se aplicará en la regla relativa a los activos disponibles para la venta si como consecuencia de un cambio en la intención y en la capacidad financiera de la empresa si pasamos dos ejercicios completos de la reclasificación de un activo financiero de la categoría de inversión mantenida hasta el vencimiento a la de disponible para la venta se reclasificará un activo financiero de la categoría de inversión mantenida hasta el vencimiento el valor contable de activo financiero en esas fechas se convertirá en su nuevo costo amortizado cualquier pérdido de ganancia procedente de ese activo que previamente se hubiera reconocido directamente del patrimonio neto se mantendrá en este y se reconocerá en la cuenta de pérdida de ganancia a lo largo de la vida residual de la inversión mantenida hasta el vencimiento utilizando el método del tipo de interés efectivo bueno en este caso bueno aquí de lo que hemos visto hasta ahora es lo más importante es reclasificar de un activo financiero mantenido hasta el vencimiento a un activo financiero disponible para la venta si se pasa a un activo financiero mantenido hasta el vencimiento está contabilizado o está amortizado lo pasa a un activo financiero disponible para la venta se valora a valor razonable por lo tanto la diferencia que exista sería una cuenta de patrimonio neto y luego siguiente caso de un activo financiero disponible para la venta a un activo financiero mantenido hasta el vencimiento en ese caso el activo financiero disponible para la venta si tengo algún ajuste en la cuenta 133 lo tengo que llevar a la cuenta de resultados vía coste amortizado vía tipo de interés efectivo ya sabéis que el activo financiero mantenido hasta el vencimiento se sacan los flujos netos de caja se saca el tipo de interés efectivo pues en función de ese tipo de interés efectivo la parte que yo tenga en la cuenta 133 que se me queda ahí pendiente pues lo tengo que llevar en función del tipo de interés efectivo a la cuenta de resultados que es lo que te está diciendo ahí no os preocupéis que veremos esto con ejemplos que vienen ahora ¿vale? quiere decir que lo pongáis nerviosos que parece muy raro pero ahora después cuando veis la práctica ya ahora esto se entiende mejor cuando la inversión en el patrimonio de una empresa del grupo multiluco y asociada deje de tener clasificación la inversión que en su caso se mantenga en esa empresa se valorará de acuerdo con la regla aplicada de los activos financieros disponibles para la venta ¿vale? esto se supone que es cuando se pasa por lo que sea tú tienes a lo mejor una inversión que lo tienes a lo mejor en un activo financiero disponible para la venta tiene a lo mejor un 5% luego se hace una compra y pasaría un 20% ya sabéis que 20% más de un 20% por lo menos es asociada luego ya del grupo no lo sé pero por lo menos asociada por lo tanto pasaría de empresa reclasifica de empresa de activos financieros disponible para la venta a una empresa a un activo financiero o sea de un activo financiero disponible para la venta a una empresa multigrupo asociada o del grupo y puede ser también al contrario que tenga una inversión del 20% vende acciones y te queda un 5% pues en ese caso tienes que sacarle de empresa del grupo multigrupo asociada a un activo financiero disponible para la venta bueno vamos a ver esto con distintos ejemplos dice el 23 la sociedad adquiere el 2 de enero del X1 unos bonos unos bonos por 1000 euros que coinciden con su valor nominal y que tiene un valor de reembolso de 1100 a cobrar dentro de dos años los bonos deben comentar el 5% anual inicialmente la sociedad califica la inversión como mantener el alto vencimiento bueno aquí tenemos una inversión que en principio cuando se compra lo clasifica se supone que va a mantener activo hasta el vencimiento ¿vale? hasta su vencimiento pero a principio del X2 que lo que quiere decir ante la falta de liquidez necesita dinero y lo que hace en vez de pasar digamos ya lo va a destinar un disponible para la venta porque va a vender ¿vale? por lo tanto dice que ante la falta de liquidez reclasifica la inversión como disponible para la venta a dicha fecha a dicha fecha su valor razonable es de 1060 el precio posteriormente se supone que vende el precio de venta es de 1070 cuando reclasifica está de cuando pasa un activo hasta el vencimiento a un activo financiero primero para la venta está a 1060 por lo tanto tendría que hacer algún ajuste y luego posteriormente se vende a 1070 y te está pidiendo aquí que realices las anotaciones contables correspondientes bueno pues vamos viendo cosas vale pues empezamos a ver cosas ahora por la compra de los títulos compra de los títulos se supone dice que compra el 2 de enero tal que tiene su valor novena y tiene un valor de rembolso a cobrar dentro de los años por lo tanto se supone estamos a principios de enero 2 de enero del equino por la compra de un activo financiero mantenido hasta el vencimiento vale bueno pues aplicamos la norma 9 del PGP si aplicamos la norma 9 del pláfago de contabilidad vale bueno pues vamos a hacer aquí cosa entonces tenemos lo siguiente por la compra como dura dos años pues lo metería en la 2551 son obligación son bonos entonces sería valor representativo de deuda a largo plazo a la 572 banco cuenta corriente vale pues cogemos los datos que tenemos ahí se supone que compra mil títulos mil euros unos bonos de mil euros que coinciden con su valor nominal vale pues serían mil mil y mil por lo tanto aquí tendría la cuenta 251 valor representativo de deuda a largo plazo mil vale sería el 2 de enero del x1 si vale ahora la valoración posterior se supone que esto se valora a coste amortizado vale vale pues nada valoración posterior la valoración posterior vale según la norma 9 del pgc se hace a coste amortizado para hacerlo a coste amortizado necesito conocer los flujos de noto de caja para después sacar lo que se llama el tipo de interés efectivo si bueno pues voy a sacar los flujos de noto de caja que tengo aquí en esta operación vale pues los flujos de noto de caja se supone que serían los siguientes esto sería el 1 del 1 del x1 esto sería el 31 del 12 del x1 y esto sería el 31 del 12 del x2 dice que dura 2 años por lo tanto aquí tendría yo desembolso 1000 recibo de intereses recibo un 5% anual pues sería 1000 por el 0,05 que serían 50 aquí sería otro 50 más el valor de reembolso que serían 1100 pues ya tengo los flujos de noto de caja planteo la equivalencia financiera por ejemplo aquí y saco el tipo de interés efectivo vale pues es lo que hacemos planteamos la equivalencia financiera equivalencia financiera ente igual a 1 del 1 del x1 por lo tanto yo sé que prestación tiene que ser equivalente a contraprestación por lo tanto 1000 sería igual a 50 1 más y su e elevado a menos 1 lo que estoy haciendo me traigo esto para acá y aquí si queréis pues ponéis 1150 más 1150 que multiplica 1 más y su e elevado a menos 2 despejáis de ahí y su e vale y se supone que y su e saldría 0,097 0,097 67 18 98 hasta aquí bien si y ahora hacemos lo que se llama nuestro cuadro a coste amortizado vale bueno vamos a hacer aquí nuestro cuadro a coste amortizado vale bueno hacemos nuestro cuadro estoy aplicando la norma 9 vale cuadro a coste cuadro a coste amortizado vale pues ponemos aquí la fecha cobro interés efectivo vale amortización y por último coste amortizado si que sale bien o que pues muy bien bueno te lo pueden complicar más bueno de todas formas si es una de dos se puede sacar perfectamente esto es una es una ecuación si sustituye 1 más i 1 más i puedes ponerle una ecuación de segundo grado quiere decir pone 1 más i x vale y así bueno primero quitaría el 1 más i multiplicando porque esto al fin y al cabo lo tienes que llevar abajo vale y se puede hacer sin la calculadora para eso bueno tardan más tiempo vale pero de todas formas si es conveniente que aprendáis a hacer eso vale porque en los exámenes antiguamente no te dejaban calculadora científica una calculadora de esas normal es decir que no tenía nada ahora actualmente antiguamente te la van a ir la calculadora también ya actualmente no tienen la calculadora dice que tú llevas una calculadora científica vale claro tampoco te ponen te ponen solamente te dice que sea científica entonces es conveniente vale que sepáis hacer la calculadora esa por si esto te lo pone pero claro si no te lo pone interpolación lineal prueba y error pierdes mucho tiempo evidentemente la deviación esa es que interpolar quiere decir un valor aproximado vale pierdes mucho tiempo tienes que buscar un número por encima otro número por abajo pierdes mucho tiempo si te dejan la calculadora esa pues evidentemente lo ideal sería que aprendáis con esa calculadora vale yo no te puedo decir exactamente cómo se hace porque no lo sé entiendes cada una calculadora llega aquí en excel y se hace pero vosotros en el examen deberíais de aprender a hacerlo con la calculadora yo sé que hay gente que lo hace todo el mundo al final lo hace vale tenéis que aprender a hacerlo con la calculadora vale yo cosa que os doy por qué porque hay veces que sí que te lo dan vale pero si no te lo dan ¿qué haces tú en el supuesto? no te vas a poner a interpolar ahí ¿entiendes? pierdes mucho tiempo ¿vale? por lo tanto deberíais de aprender por si por si como te digo no te lo dan si te lo dan por eso que te encuentras pero si no te lo dan tiene un problema serio bueno, puede hacer el supuesto ¿entendéis o no? por lo tanto aconsejo que sepáis hacerlo porque alguna vez que otras en los exámenes has tenido tú que calcularlo otras veces también te lo han dado ellos si es cierto pero claro y si no te lo dan ¿qué hace? el supuesto ese ya no lo puede hacer porque no tiene los datos tiene un problema ahí serio ¿vale? por lo tanto consejo que aprendáis a hacerlo con la calculadora ¿vale? solamente la convocatoria te pone que sea científica quiere decir no solo científica quiere decir pues como esas que tienen lo que no se puede como esa por ejemplo lo que no se puede son calculadoras de esas que se puedan meter fórmulas y sabes tú que hay calculadora por ahí que tiene una pedazo así que parece que un ordenador es que le puedes meter ahí teoría ¿entiendes? lo que no quiere es que le metas teoría ¿vale? de todas formas entiendes que decir vamos a ver en el examen según me comentaron la gente que fue que esto lo pusieron hace un par de años hace dos años tú le ponías ahí la calculadora que llevabas y ellos lo daban igual que no están mirando a ver lo que has puesto sino que tenías que poner en la esa la calculadora que llevabas tú le pones cualquier calculadora quiere decir que los que están ahí vigilando no van a mirar a ver si tú has puesto la calculadora esa no pierden tiempo en eso sino lo que tú tienes que hacer es poner la calculadora que ha utilizado y ya está y se supone que después ellos como siquiera ponen otra que me han dicho que no miran nada que no están ahí la gente ya está ahí revisando ¿vale? no está ahí mirando a ver si ver la que has puesto esa calculadora o no te toca el funcionario y te va mirando mesa por mesa a ver si has puesto la calculadora tiene un problema de ahí ¿vale? pero te voy a decir que normalmente no has mirado nada quiere decir tú pones la calculadora tienes que poner ahí la marca de la calculadora y ya está yo no sé hasta qué punto mirar a eso pero bueno es pues para pues para evitar que gente que se traiga ordenador allí ordenador ya sabes tú que hoy en día hay calculadoras que son ordenadores ¿entiendes? claro pues bueno pues eso pues eso es lo que ellos no quieren ¿entiendes? que tú que hagas eso ¿entiendes? ¿vale? entonces en principio bueno que no hay ningún problema con la calculadora yo aconsejo que acostumbréis que sepáis hacer esto el día que vayáis el examen porque si no como digo hay veces que no te lo dan si no te lo dan tiene un problema serio ¿vale? porque si te lo dan pues bueno pues lo haces ya está pero si no te lo dan ¿qué haces? y ese supuesto ya te lo has cargado ya no puedes hacer nada y ese supuesto no puedes hacer nada ahí ¿vale? por lo tanto aconsejo que aprendáis con vuestras calculadoras ¿vale? las que estéis utilizando que aprendáis a hacer esto a calcular eso ¿vale? bueno pues nada seguimos por aquí fecha el 2 de enero del X1 2 del 1 del X1 31 del 12 del X1 y 31 del 12 del X2 aquí nada 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 aquí se supone que hemos dicho que eran 1000 eran 1000 ¿no? 1000 sí vale 1000 los cobros eran 50 y 50 ¿vale? y ya pues nada aplicamos el tipo de interés efectivo el tipo de interés efectivo nos ha salido aquí que era 0,097 0,097 67 18,98 18,98 ¿vale? vale pues los 1000 por el 0,097 67 y 18,98 saldría 97,67 como el cobro son 50 me quedaría aquí 47,67 que sería implícito por lo tanto aquí tendría 10,47 67 10,47 por el 0,097 67 y 18,98 me saldría aquí como interés efectivo 102,33 ¿vale? menos 50 me saldría 52,33 ¿sí? vale más 10,47 67 y supone que aquí me saldrían los 1100 que aquí sería el valor razonable si aquí si aquí ponéis también 1150 pues aquí te saldría 0 si aquí ponéis 1150 al final ahí te quedaría 0 ¿vale? otra forma pero bueno que me da igual ¿sí? vale pues nada cojo mi cuadro y me voy a 31 de diciembre ¿vale? pues a 31 de diciembre cobro 50 euros ¿vale? y como rendimiento implícito tendría 47,67 que sería mayor importe de la inversión pues eso es lo que hacemos a 31 de diciembre del X1 vale 31 de diciembre del X1 cobro de explícitos y devengo de implícitos vale pues en este caso sería la 76 760 760 que sería ingresos de valores no eran bonos 761 perdón 761 ingresos 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 de valores representativos de deuda son 97,67 la 572 banco cuenta corriente en banco cuenta corriente son 50 y lo otro lo llevaría a la 251 valor representativo de deuda a largo plazo que sería 47,67 por lo tanto aquí tendría 47,67 el 31 del 12 del X1 esto se ve o no se ve si no vale ahora que pasa dice aquí yo ya lo tengo ajustado lo tengo ya 31 de diciembre del X1 vale y ahora dice que el día 1 de enero al principio del equito ante la falta de liquidez reclasifica la inversión como disponible para la venta quiere decir a 1 de enero del equito reclasifico de un activo financiero mantenido hasta el vencimiento un activo financiero disponible para la venta y esto se hace según hemos visto en la teoría la norma 9 a valor razonable por lo tanto lo tengo que dejar ajustado a 1060 vale pues eso es lo que hacemos a 1 1 del 1 del X2 reclasificamos 1 del 1 del X2 lo que hacemos es reclasificamos de un activo financiero mantenido hasta el vencimiento a un activo financiero disponible para la venta vale a valor razonable que en este caso el valor razonable son los 1060 que es lo que te dice al principio ahí que su valor razonable son 1060 si vale pues nada yo tendría aquí valor razonable 1060 valor contable 1047,67 que serían los 1000 más los 47,67 lo que es lo mismo costa amortizado 1047,67 por lo tanto aquí tendría una diferencia positiva diferencia positiva por 12,33 12,33 y el asiento contable sería el siguiente vale pues el asiento contable sería lo llevo a la 5,4,1 valor representativo de deuda a corto plazo vale A doy de baja la 2,5,1 valor representativo de deuda a largo plazo esto lo tengo por 1047,67 que sería esto de aquí 1047,67 vale y ahora me aparece aquí la 5,4,1 esto sería ser un activo financiero y esperado para la venta y lo tengo que poner por 1060 1060 por lo tanto aquí tendría ya la 5,4,1 valor representativo de deuda a corto plazo que ya sería un activo financiero disponible para la venta y esto se valora al valor razonable ¿cuál es el valor razonable? en el 1060 ¿y qué hago con la diferencia? pues la ajusto como ese de aquí una positiva y ya tengo un activo financiero disponible para la venta pues lo llevo a una cuenta 900 beneficios en activo financiero disponible para la venta que serían 12,33 beneficios en activo financiero disponible para la venta 12,33 ¿vale? y ya esto se me queda en 1060 y tengo aquí un beneficio en la cuenta 900 que ahora tendría que regularizar y llevarlo a la cuenta 133 ¿sí? ¿se ve esto o no se ve? ¿vale? ¿vale? pues reclasificamos si queréis y a ver si nos quitamos la cuenta esta de aquí reclasificamos no, regularizamos ¿vale? regularizamos la cuenta 900 y así ya la quitamos de medio sería la 900 beneficios en activo financiero disponible para la venta ¿vale? a la cuenta 133 133 ajustes por valoración en activo financiero disponible para la venta que en este caso hemos dicho que eran 12,33 12,33 12,33 y aquí me llevo a la cuenta 133 ¿vale? que serían ajustes por valoración en activo financiero disponible para la venta ¿vale? que serían 12,33 ¿eh? bueno, no el fin del año lo estoy haciendo aquí para quitarme la cuenta esta de aquí si no, pues te espera la venta ahora voy a hacer una venta ¿vale? si no te espera la venta cuando termine la venta lo haces ¿vale? yo lo he hecho aquí por operatividad para quitarme esto de aquí ¿vale? normalmente esto se suele hacer al final de año pero como trabajas con las cuentas del grupo 8 y 9 y no estás acostumbrado a trabajar con estas cuentas pues lo ideal sería cada vez que hago una operación de la cuenta del grupo 8 y 9 pues que te la quites del medio y así ya la llevas haciendo el teniente y te la has quitado del medio ¿vale? que no, pues te puedes esperar al final y lo haces ¿vale? vale y ahora ya por último nos queda la venta pues vendemos hacemos la venta ¿vale? entonces por la venta borro esto de aquí hacemos la venta ahora se venden a 1070 ya no lo voy a pasar ya como voy a vender evidentemente no tiene sentido pasar por la cuenta 900 sino que directamente la llevo a una cuenta de resultados ¿vale? que queréis primero ajustarla con una cuenta 900 pues también se puede hacer yo en este momento lo tengo a 1060 vendo a 1070 pues podría hacer dos asientos uno el ajuste lo llevo a una cuenta 900 y luego la 123 y luego hacéis la venta o directamente ya como voy a vender ¿vale? pues lo que hacéis es lo llevo directamente a una cuenta de resultados y esta que tengo aquí en patrimonio neto lo tengo que transferir también a la cuenta de resultados porque ya el activo desaparece de mi contabilidad por lo tanto por la venta venta del activo financiero disponible para la venta ¿vale? pues sería doy de baja la 541 541 valor representativo de deuda a corto plazo yo lo tengo contabilizado por 1060 1060 por banco 572 banco yo recibo 1070 que es el precio de venta 1070 ¿la diferencia donde la llevo? pues bueno la llevo una 7632 directamente no cuenta de resultados ya como voy a vender otra opción pues llevar una 900 luego sacarla de ahí pero ya como voy a vender pues evidentemente lo llevo directamente una 7632 ¿vale? que serían beneficios de disponibles para la venta beneficios de disponible para la venta que serían 10 y ya lo tengo por los 1070 por lo tanto aquí tendría 1060 estos 1060 también desaparecen y ahora ¿qué pasa? que tengo aquí un beneficio en la cuenta 133 como ya he vendido pues evidentemente ya no tengo el activo tengo que llevarlo ese beneficio que tengo un patrimonio neto a la cuenta de resultados pues eso es lo que hacemos imputamos el beneficio que tengo en patrimonio neto a la cuenta de resultados porque ya he vendido el activo ya no tiene sentido dejar eso ahí en mi contabilidad ya mi activo ha desaparecido pues eso es lo que hacemos ¿vale? como hemos vendido pues imputamos el beneficio que tenemos en patrimonio neto al resultado del ejercicio imputamos imputamos el beneficio de patrimonio neto a la cuenta de resultado ¿vale? pues lo sacamos de patrimonio neto ¿y cómo sería esto? pues sería de la siguiente forma sería la 900 la 802 802 que serían transferencias de beneficios en activos financieros disponibles para la venta a la cuenta 7632 beneficios de disponibles para la venta beneficios de disponibles para la venta ¿vale? ¿qué beneficio tengo yo aquí? 12,33 por lo tanto sería 12,33 y aquí serían 12,33 y ahora ya por último ¿qué hago? regularizo la cuenta 802 regularizo la cuenta 802 y lo llevo a la cuenta 133 por lo tanto sería la 133 en el debe ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta ¿a qué cuenta? pues a la 802 que serían transferencias de beneficios en activos financieros disponibles para la venta y serían los 12,33 estos de aquí 12,33 y 12,33 por lo tanto aquí tendría 12,33 y ya el beneficio que tendría en patrimonio de toma desaparecido porque ya va a desaparecer también la inversión si esto se ve o no se ve si no bueno pues nada seguimos esto sería en el caso que tenemos un activo financiero mantenido hasta el vencimiento necesita liquidez lo pasa lo reclasifica a un activo financiero mantenido a un activo financiero disponible para la venta se valora a valor razonable a valor razonable ¿vale? el siguiente creo que es de un activo financiero disponible para la venta ¿vale? a un activo financiero mantenido hasta el vencimiento vale pues pasamos con el siguiente dice el siguiente hasta aquí vamos bien ¿no? vale dice el 24 vamos a ver lo que dice el 24 la sociedad quiere unos bonos con un valor nominal de 1000 euros cuyo valor razonable el 1 de enero del X1 es de 1025 euros clasificados como un activo financiero disponible para la venta quiere decir en principio tenemos los bonos ¿vale? que los tenemos un activo financiero disponible para la venta ¿vale? en este momento la sociedad decide reclasificar como inversión mantenida hasta el vencimiento los bonos deben un interés del 5% la fecha de vencimiento lo mismo el 1 de enero del X3 con un valor de reembolso de 1100 euros realizar las notaciones contadas correspondientes en este caso estamos reclasificando de un activo financiero disponible para la venta a un activo financiero mantenido para negociar ¿vale? bueno pues vamos a hacer esto que tenemos aquí vale pues aquí tendríamos lo siguiente como no te está dando el tipo de interés efectivo pues necesitamos calcularlo vale según dice ahí en principio dice la sociedad quiere unos bonos con un valor nominal de 1000 euros cuyo valor razonable 1 de enero de 1025 y clasificado como un activo financiero permanente quiere decir que en principio en la contabilidad se supone que eso ya está hecho quiere decir tiene en la contabilidad la cuenta 251 valor representativo de deuda a largo plazo ¿vale? se supone que esto lo tiene contabilizado 1 de enero del X1 por 1025 1025 sí, claro que sí este año este año no pasamos calor este ruido y yo bueno 1025 1025 vale vale entonces esto es lo que tenemos aquí vale ¿qué ocurre aquí? son bonos vale lo voy a pasar a un mantenido a un mantenido hasta el vencimiento necesito calcular aplico la norma 9 ¿vale? norma 9 del plan general de contabilidad ¿vale? necesito calcular se supone que eso se contabiliza a coste amortizado coste amortizado necesito calcular los flujos netos de caja para después sacar el tipo de interés efectivo para poder contabilizar esto bueno pues nada vamos a ver lo que hacemos aquí tendríamos lo siguiente como son bonos pues evidentemente se supone que los bonos también aunque son activos financieros primero de la venta se hace también a coste amortizado ¿vale? pues aquí tendríamos lo siguiente sería yo tengo aquí los siguientes flujos netos de caja sería momento 0 o al principio el 1 de enero del X1 1 del 1 del X1 aquí tendría 1025 ¿vale? que es el valor razonable que tenemos en este momento en ese momento la sociedad los bonos tienen un interés 5% y la fecha de vencimiento de los mismos el 1 de enero del X3 y son 1000 de valor nominal por lo tanto 31 del 12 del X1 y 31 del 12 del X2 o 1 del 1 del X3 ¿vale? los flujos netos de caja que ahí tenemos son los siguientes se supone que aquí tendría unos intereses que sería el 5% sobre 1000 que serían 50 que es lo que te dice ahí 5% sobre 1000 y después tenemos aquí otro 5% sobre 1000 que serían también 50 y el valor de reembolso que son 1100 valor de reembolso 1100 ¿vale? pues saco el tipo de interés efectivo ¿sí? vale vamos a sacar el tipo de interés efectivo pues planteo la equivalencia financiera por ejemplo aquí equivalencia financiera en T igual a 1 del 1 del X1 aquí se supone que la prestación tiene que ser equivalente a la contraprestación por lo tanto yo sé que 1025 se supone que es igual a 50 1 más y su e elevado a menos 1 más 1150 por 1 más y su e elevado a menos 2 espejo de ahí y se supone que y su e saldría 0,083 0,083 89 306 vale una vez que tengo esto pues yo para contabilizar esto lo voy a hacer a coste amortizado voy a hacer mi cuadro a coste amortizado y luego ya empiezo a contabilizar cosas ¿vale? hacemos el cuadro a coste amortizado vale cuadro a coste amortizado estamos aplicando la norma 9 del plaje de contabilidad cuadro a coste amortizado ¿vale? pues ponemos fecha fecha cobros interés efectivo amortización y coste amortizado vale la fecha el 1 del 1 del X1 31 del 12 del X1 y 31 del 12 del X2 nada 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 y aquí serían 1029 ¿sí? vale el tipo de interés efectivo bueno los cobros serían 50-50 de intereses ¿vale? y aquí el interés efectivo hemos dicho que nos ha salido 0,083 89 306 306 vale pues nada los 1025 por el tipo de interés efectivo se supone que el interés efectivo saldría 85,99 como yo solamente pago 50 el resto los 35,89 sería rendimiento implícito el rendimiento implícito incrementa el valor de la inversión por lo tanto 1025 más 35,89 se supone que eso saldría 1060,89 luego 1060,89 por el 0,083 89 306 se supone que eso saldría 89 89,01 0,1 menos 50 menos 39,01 ¿vale? por lo tanto si cogeis allí se supone que esto me saldría 1100 pero estos son con 99 estos son creo que son con 99 85,99 vale tendría con 0,1 y aquí tendría los 1100 que sería el valor de reembolso si una vez que tengo esto me voy y contabilizo vale pues me voy a 31 del 12 de la X1 aquí en este caso ¿vale? como se supone que lo tengo la 251 el vencimiento dentro de los años pues no reclasifico lo único es que aquí en vez de ser un activo financiero disponible para la venta un activo financiero mantenido para negociar siguiente fecha me voy aquí 31 del 12 de la X1 ¿qué hacemos 31 del 12 de la X1? pues cobro los explícitos y devengo los implícitos pues eso es lo que hacemos ¿vale? 31 de diciembre del X1 31 del 12 del X1 pues hacemos el cobro de explícitos ¿vale? y devengo de implícitos ¿sí? bueno pues vamos a hacer esto sería 5 7 2 banco cuenta corriente a las 7 6 1 ingresos de valor representativo de deuda ¿vale? las 7 6 1 se supone que llevo 85,99 85,99 lo que yo cobro serían los explícitos que serían 50 y lo otro lo llevo a los 251 mayor importe de la inversión que serían los implícitos de valor representativo de deuda a largo plazo que serían 35,99 esto se ve lo que he hecho ¿no? vale para aquí tendría 35,99 35,99 si nos vamos ahora a 31 de diciembre de la X2 hacemos lo mismo 31 de diciembre de la X2 ¿vale? pues hacemos lo mismo solamente que me fijo me cambiaría este dato de aquí me cambia y este dato de aquí me cambia sería 89,01 89,01 por banco sería 50 que sea esto de aquí y a la opción 51 39,01 por lo tanto aquí tendría 39,01 si os dais cuenta aquí tendría ya los 1.100 como se supone que se va a reembolsar el 1 de enero del año siguiente lo que hago ahora reclasifico de largo plazo al corto plazo no he reclasificado a 31 de diciembre del X2 porque se supone que el reembolso se va a hacer el 1 de enero del X3 ahí todo dice ¿vale? ¿sí? fecha de vencimiento de los mismos el 1 de enero del X3 por lo tanto reclasifico estoy el 31 de diciembre del X2 reclasifico porque el 31 del 12 del X1 me falta todavía un año y un día no puedo reclasificar ahí por lo tanto 31 del 12 del X2 reclasificamos entonces lo que hago es doy de baja o 5,1 2,5,1 valores representativos de deuda a largo plazo ¿vale? que serían 1.100 luego aquí la 5,4,1 valores representativos de deuda a corto plazo que serían 1.100 por lo tanto la 2,5,1 me desaparece ¿vale? y ahora me aparece aquí la 5,4,1 valores representativos de deuda a corto plazo como se amortizan en este momento pues ya hago la amortización la amortización sería doy de baja la 5,4,1 y por banco me entran 1.100 euros ¿sí? pues hacemos eso 1 del 1 del X3 por la amortización 1 del 1 del X3 ¿vale? por la amortización ¿vale? pues lo que hacemos aquí es lo siguiente sería 5,7,2 banco cuenta corriente a la cuenta 5,4,1 para los representativos de deuda a corto plazo y aquí serían los 1.100 y aquí serían los 1.100 ¿vale? aquí serían 1.100 y esta cuenta desaparece y el supuesto estaría listo si se ve o no se ve vale pues nada seguimos avanzando siguiente el 25 que es por donde vamos ahora siguiente supuesto el 25 dice el 25 la sociedad tiene el 31 de diciembre del X1 unos bonos clasificados en la categoría activo financiero disponible para la venta por un importe de 1.500 se supone que esto lo tiene la contabilidad el valor razonable es a fecha de 1.550 ¿vale? los bonos los bonos de 1.400 de valor nominal deben un interés del 5% y su valor de reembolso dentro de los años de 1.700 el 1 de enero del X2 ¿vale? la sociedad decide reclasificar los bonos como inversión mantenida hasta el vencimiento de realizar las notaciones contables correspondientes del año X2 bueno pues nada vamos a ir haciendo cosas lo primero que vamos a hacer es lo siguiente se supone que a 31 de diciembre la sociedad en la contabilidad tendría lo siguiente vale vale como digo se supone que a 31 de diciembre 31 de diciembre del X1 en principio en el balance ¿vale? tiene la siguiente información dice que son a 31 de diciembre de aquí uno tiene unos bonos que ha sido de la categoría de activos financieros que es para la venta vale pues tendría aquí la 251 valor representativo de deuda a largo plazo ¿vale? se supone que son activos financieros por 1.500 ¿vale? 1.500 ¿vale? el valor racional de esas fechas son de 1.550 ¿vale? suponiendo que eso no lo tenga hecho ¿vale? si queréis lo primero que podemos hacer es ajustar ¿vale? ajustamos a valor razonable suponiendo que eso no está hecho que pues que creéis que está hecho bueno pues la contabilidad aparecería la cuenta 133 ¿vale? vamos a suponer que esto no está ajustado a valor razonable por lo tanto a 31 del 12 del X1 ¿vale? pues ajustamos a valor razonable ¿vale? pues entonces lo que sería lo siguiente son 1.500 el valor razonable son 1.400 son 1.400 1.500 tengo que hacer un ajuste un ajuste de el valor razonable 1.500 tengo que hacer un ajuste de 50 euros en positivo por lo tanto me incrementaría la cuenta de 151 valor representativo de deuda a largo plazo a la cuenta 900 que serían beneficios en activos financieros disponibles para la venta suponiendo que esto no está hecho ¿vale? si creéis que está hecho aquí también tiene que aparecer la cuenta 133 aquí serían 50 y aquí serían 50 por lo tanto aquí tendría 50 y ahora ya regularizo la cuenta 900 regularizo la cuenta 900 ¿vale? que sería la 900 beneficios en activos financieros disponibles para la venta a la cuenta 133 ajustes ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta que serían 50 y 50 ¿vale? en el supuesto de que no lo tuviera hecho ¿que creéis que ya lo tenía hecho? pues la contabilidad de 20 me aparecería la 251 por un lado y la 133 por otro lado ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta que serían 50 por lo tanto en la contabilidad me aparecería esto por 1550 y la cuenta está de aquí la 133 también me aparecería en balance eso es lo que yo tengo a 31 de diciembre del X1 ¿vale? luego dice el valor razonal es a fecha de 1400 los bonos de 1400 los valores nóminos se vengan de interés del 4% y sobre el valor de reembolso dentro de dos años de 1700 a 1 de enero del X2 la sociedad decide reclasificar los bonos como inversión mantenida hasta el vencimiento ¿vale? ¿qué necesito ahora calcular? como no te está dando el tipo de interés efectivo y son bonos pues necesito calcular el tipo de interés efectivo ¿vale? y aquí tengo 50 ¿qué pasa con estos 50? porque ya no es un activo financiero disponible para la venta ¿vale? ya se va a reclasificar un activo financiero mantenido hasta el vencimiento que ya no se utiliza la cuenta 133 por lo tanto esto de aquí con beneficio que lo que tengo en la cuenta de patrimonio neto se imputa al resultado del ejercicio en función al tipo de interés efectivo ahora veremos cómo se calcula eso que es lo que nos dice la norma ¿vale? como ligante bueno pues vamos a hacer eso lo primero como digo que necesito es calcular el tipo de interés efectivo porque no lo conozco ¿vale? pues eso es lo que vamos a hacer vamos a calcular nuestro tipo de interés efectivo ¿vale? pues tenemos lo siguiente bueno se supone que aquí tenemos bueno a 1 el año siguiente que se supone que era el 1 el valor razonable tal al principio del año 1 de 9 del X2 1 del 1 del X2 ¿vale? se supone que aquí reclasifica de activos financieros disponibles para la venta a un activo financiero mantenido hasta el vencimiento ¿vale? aplico la norma 9 necesito conocer los flujos netos de caja y necesito conocer el tipo de interés efectivo porque esto se va a contabilizar a coste amortizado ¿vale? a mí el tipo de interés efectivo no me lo está dando yo no sé cuál es el tipo de interés efectivo ¿vale? pero sí puedo sacar los flujos netos de caja ¿cuáles son los flujos netos de caja? pues los flujos netos de caja se supone que son los siguientes yo estoy a 1 de enero del X2 dice que el vencimiento se va a producir dentro de dos años por lo tanto sería el reembolso dentro de dos años sería 1 del 1 del X2 31 del 12 del X2 31 del 12 del X3 0, 1 año y 2 años ¿vale? aquí 1550 que al precio al precio que yo tengo al principio de año 1550 los intereses dice que se pagan un 5% anual pues bueno aquí se pagaría intereses que sería un 5% sobre el nominal ¿cuál es el nominal de los bonos? pues lo busco por ahí los bonos 1400 pues serían 5% por 1400 aquí se pagaría otros 5% sobre 1400 más el valor de reembolso que dice que son 1700 1700 y ya tengo todos los flujos netos de caja el 5% sobre 1400 creo que son 70 euros vale pues aquí serían 70 y aquí serían 70 y ya con esto puedo sacar el tipo de interés efectivo planteo la equivalencia financiera por ejemplo en ese momento 1 del 1 del X2 y de ahí despejo el tipo de interés el tipo de interés efectivo vale pues eso es lo que vamos a hacer planteamos la equivalencia financiera en T igual a 1 del 1 del X2 pues sería 1550 sería igual a 70 por 1 más y su e elevado a menos 1 más 1770 por 1 más y su e elevado a menos 2 si cogeis la calculadora se supone que eso saldría y su e 0,091433 ya tengo el tipo de interés efectivo pues una vez que tengo el tipo de interés efectivo me voy y me hago mi cuadro a coste amortizado y ya con eso contabilizo la operación del año 2 vale pues nos vamos aquí y hacemos nuestro cuadro a coste amortizado vale borro esto de aquí cuadro a coste amortizado cuadro a coste amortizado pues ponemos la fecha los cobros el interés efectivo la amortización y por último coste amortizado vale la fecha 1 del 1 del x2 1 del 1 del x2 31 del 12 del x2 y 31 del 12 del x3 aquí no tengo nada aquí no tengo nada aquí no tengo nada y aquí se supone que es de donde parto que son los 1550 esto de aquí vale luego los cobros serían los 70 a los 70 70 y 70 el tipo de interés efectivo lo hemos calculado era 0,50 0,91 91 4 3 3 0,091 4 3 3 ¿sí? vale pues multiplico 1550 por 0,091 4 3 3 y se supone que eso se haría 141 72 y 2 menos 70 me quedaría aquí 71,72 como no se está amortizando nada sería considero negativo que me incrementa el valor de la inversión 1550 más 71,72 me quedaría aquí 1621,72 1621,72 por el 0,09 1433 se supone que me saldría el interés efectivo 148,28 148,28 menos 70 me saldría aquí 78 menos 78,28 ¿sí? y ahora le sumamos 1621,72 y me quedaría aquí los 1700 1700 que sería el valor de reembolso 1700 que esto de aquí sería el valor de reembolso que es lo que te dice ahí valor de reembolso a los dos años 1700 euros ¿sí? pues nada nos vamos y contabilizamos esto ¿vale? vale contabilizamos esto bueno si queréis antes de contabilizar como digo la norma nos decía claro yo ya lo he reclasificado se supone que ya esto de aquí no es un activo financiero disponible para la lenta esto de aquí es un activo financiero mantenido hasta el vencimiento ¿vale? ¿qué pasa? ¿qué hago yo con la cuenta 123? pues la cuenta 123 son para los activos financieros disponibles para la venta si ha desaparecido porque he reclasificado evidentemente esa cuenta me tiene que desaparecer ¿cómo desaparece esta cuenta? pues según la norma lo imputo a la cuenta de resultados vía coste vía tipo de interés efectivo entonces ¿cómo haríamos ese reparto de ese reparto de de beneficios que tenemos la 133? pues como digo como dice la norma se hace a tipo de interés efectivo por lo tanto se haría de la siguiente forma bueno si queréis ponemos aquí ¿vale? al reclasificar de activos financieros disponibles para la venta a un activo financiero mantenido hasta el vencimiento ¿vale? la cuenta 133 ¿vale? o sea el beneficio en patrimonio neto se lleva a resultados del ejercicio ¿vale? en función del tipo de interés efectivo ¿vale? ¿y cómo se haría eso? os lo vamos a mostrar de la siguiente forma vamos a suponer que nosotros aquí llamamos X ¿vale? al importe a imputar el primer año X sería el importe a imputar el primer año ¿vale? yo tengo que imputar 50 yo sé que 50 sería igual a X más 1,091 43 3X y eso sería el segundo año despejo de aquí y se supone que la X saldría 26, 23,91 23,91 sería el primer año ¿vale? y el segundo año pues sería 0,20 el segundo año pues sería la diferencia o 0,1 0,091 1,091 43,3 por el 23,91 se supone que eso se supone que saldría 26,09 26,09 si sumáis las dos cosas serían los 50 que son los 50 que tengo que imputar por lo tanto el primer año aplicaría 23,91 y el segundo año imputaría 26,09 ¿vale? apoyate con los cálculos eso lo tengo que llevar lo tengo que sacar de la 133 y lo tengo que llevar al resultado del ejercicio ¿vale? los dos años que dura la operación si esto se ve o no se ve bueno pues vamos a empezar a hacer cosas vale nos vamos ahora a 31 de diciembre a 31 de diciembre del X2 ¿vale? lo primero que hacemos es lo que tengo aquí en el cuadro tengo de intereses son 141,72 cobro 70 que serán los explícitos y los implícitos mayor importe de la inversión que se supone que sería la 251 vale pues eso es lo que hacemos 31 de diciembre del X2 vale 31 del 12 del X2 cobro de explícitos y devengo de implícitos ¿vale? todo se llevaría a la 761 ingreso de valor representativo de deuda 761 que sería ingresos de valor representativo de deuda la parte que se cobra sería la 572 banco cuenta corriente y la parte que no se cobra sería la 251 que serían los implícitos que serían valores representativos de deuda a largo plazo ingresos de valores representativos de deuda 141,72 141,72 a banco 70 implícito 71,72 por lo tanto aquí tendría 71,72 ¿sí? y ahora ya pues nos toca ¿vale? llevar a la cuenta resultados los 23,91 que tenemos aquí en la cuenta 133 pues sería la 802 ¿vale? a la 7632 transferencia de beneficio en activos financieros disponibles para la venta a la 7632 beneficio en activos financieros disponibles para la venta y luego la 802 la llevamos a la 133 pues eso es lo que hacemos ¿vale? imputamos al resultado del ejercicio ¿vale? la parte del primer año de los beneficios sería 31 del 12 del X2 pues la imputación de beneficio de patrimonio neto a resultado o a pérdida de ganancia ¿vale? ¿cómo hacemos eso? pues como digo sería la 802 ya hemos hecho los cálculos antes la 802 sería transferencias de beneficios en activos financieros disponibles para la venta a la 7632 que serían beneficios en activos financieros disponibles para la venta y aquí sería no había salido 26 20 y pico 23,91 ¿vale? pues 23,91 y aquí serían 23,91 ¿sí? esto se ve o no se ve vale ya nos quedaría regularizar la cuenta 800 pues eso es lo que hacemos regularizamos regularizamos ¿vale? la cuenta 800 ¿sí? vale pues sería la 133 ajustes por valoración ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta ¿vale? a la cuenta 802 que sería transferencias de beneficios en activos financieros disponibles para la venta y estamos hablando de 23,91 23,91 y 23,91 ¿vale? por lo tanto aquí ya me quedaría 23,91 menos el año siguiente se llevarían los 26 y pico que me restan y a eso se me quedaría cero ¿se ve lo que hemos hecho o no? se supone que ya no hay que hacer más ya no te pide más por lo tanto no has dado más si tuvieras que hacer más pues el 31 de diciembre lo que haces es esta asiento de aquí la 761 a banco a valor representativo que serían 148,28 70 y 78,28 ¿vale? y luego ya pues imputáis la otra parte los 26 y pico en la serie del segundo año para ir a ir al mismo asiento ese de ahí y luego ya pues cobro la amortización ¿vale? que serían valores representativos de deuda ¿vale? a banco ¿se ve? ¿sí? ¿no? ¿sí no? vale pues seguimos avanzando más cosas que tenemos por aquí vale dice el 26 la sociedad tiene un 15% de capital de la sociedad aquí en este caso dice que consisten en 5.000 acciones a 2,55 euros por acción posteriormente la sociedad adquiere más acciones hasta alcanzar el 20% del capital de la BIC la inversión inicial está calificada con disponible para la venta aquí pasamos de un disponible para la venta a un activo financiero empresa asociada porque por lo menos tiene el 20% ¿vale? bueno pues vamos a ver aquí lo que hacemos ¿vale? aquí tendríamos lo siguiente se supone que la inversión inicial está formada por lo siguiente borro dice que al principio según dice ahí según dice ahí al principio dice la sociedad tiene un 15% de capital de la sociedad ¿vale? tenemos aquí a la sociedad tiene un 15% ¿vale? de la de capital de capital de ABC según dice ahí que consiste en 5.000 acciones a 2,55 euros por acción ¿vale? tenemos que suponer en principio claro no te dice nada pero claro yo hasta alcanzar el 20% no sé cuántas acciones tengo que tener se supone o tenemos que interpretar que 2,55 es el valor nominal porque si no es imposible sacarlo ¿cómo sacaríamos esto? pues no sé ¿vale? entonces se supone que serían 5.000 acciones ¿vale? por 2,55 entendemos que esto sería el valor nominal ¿vale? 5.000 por 2,55 serían 12.750 12.750 ¿vale? como tiene un 15% yo puedo sacar aquí el capital social de ABC ¿vale? el capital social de ABC se supone que serían 12.750 dividido entre el 0,15 el 15% tendría el total del capital social ¿sí? vale se supone que el total del capital social serían 85.000 euros 85.000 euros ¿vale? como quiere alcanzar el 20% quiere alcanzar el 20% bueno pues si yo calculo el 20% sobre 85.000 se supone el 20% sobre 85.000 ¿vale? no lo tengo aquí puesto se supone ¿cuánto sale eso? hacerme un momentillo ¿vale? mientras yo cojo un bolígrafo sí por 85.000 el 20% ¿cuánto sale? vale 17.000 vale como yo ya tengo 12.750 pues la diferencia es lo que compro ¿vale? ¿vale? pues lo que hacemos son 17.000 17.000 ¿vale? ¿vale? por lo tanto compra 17.000 menos 12.750 ¿vale? la diferencia se supone sería 4.250 4.250 pues esto es lo que compra por lo tanto pues por la adquisición y reclasificación reclasificación ¿vale? de la inversión inicial ¿vale? inicialmente se supone que tiene aquí la cuenta la 250 ¿vale? inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio se supone que aquí tiene 12.750 ¿vale? entonces adquisición y reclasificación de la inversión inicial porque va a pasar de un activo financiero de un activo financiero eh activo financiero disponible para la venta a un activo financiero empresa asociada porque tiene un 20% ¿sí? ¿vale? por lo que hacemos lo siguiente aquí sería la 2.403 creo que era no la 0.4 participaciones a largo plazo en empresas asociadas ¿vale? a doy de baja la 250 que serían inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio ¿vale? aquí y por otro lado a banco 572 banco cuenta corriente esta de aquí es la que yo tenía inicialmente que son 12.750 que es la que reclasifico ¿vale? y por banco lo que compro que son 4.250 y aquí tendría en total serían los 17.000 si se ve esto no se ve y aquí lo que estoy haciendo como digo es pasando de un activo financiero disponible para la venta como hay más inversión pues lo tengo que reclasificar esto también un año salió por ahí en un examen ¿vale? tenéis que tener mucho cuidado cuando se compran acciones no vaya a ser que pase una empresa de grupo a una empresa asociada ¿vale? por lo tanto si hace una compra de acciones y son muchas acciones pues ojito con eso porque a lo mejor el supuesto va enfocado para que reclasifique de un activo financiero disponible para la venta o de un activo financiero mantenido para negociar ¿vale? a un activo financiero empresas asociadas y las inversiones no se utilizan las mismas cuentas y a la hora también de ajustar tampoco es lo mismo porque esto digamos las inversiones las participaciones a largo plazo en empresas asociadas en empresas del grupo no se ajustan sino que se reconocen solo las típicas un deterioro si está por debajo de mercado se hace un deterioro si está por encima pues no se hace nada no se deterioran ¿vale? sin embargo los activos financieros disponibles para la venta los activos financieros mantenidos para negociar no funcionan así los activos financieros disponibles para la venta se llevan a cuenta de patrimonio neto grupo 8 grupo 9 y los activos financieros mantenidos para negociar se ajustan a los razonables y se llevan a cuenta de pérdidas y ganancias ¿sí? por lo tanto hay que tener mucho cuidado ¿vale? ojito con esto como digo un año cae en un examen ¿vale? vale siguiente nos vamos al ejemplo 27 vale por ejemplo 27 al contrario aquí se supone que pasa una empresa asociada a un activo financiero disponible para la venta dice la sociedad en un principio tiene la cuenta el 20% del capital de la sociedad de C consistente en 10.000 acciones de 2 euros de valor nominal adquiridos con 50 euros por acción por necesidad de liquidez la sociedad decide vender la mitad de la acción a 3 euros por acción con unos gastos de venta de 50 por lo tanto si vende la mitad pues evidentemente ya pasa a ser un 10% ya tendríamos que reclasificar la inversión que tenía inicialmente pasaría digamos a un activo financiero disponible para la venta ¿vale? bueno pues nada hacemos el siguiente se supone que la empresa en su momento en el balance tiene la cuenta como digo se supone que la sociedad al principio tiene la contabilidad tiene la cuenta 244 se supone que lo tiene aquí en participación a largo plazo participaciones a largo plazo en empresas asociadas porque tiene un 20% ¿vale? tendría un 20% y serían 10.000 acciones a 2,50 por acción serían 10.000 por 2,5 se supone que serían 25.000 títulos 25.000 euros ¿sí? vale pues nada vamos a ver lo que aquí tenemos entonces esto es lo que tiene en un momento ¿vale? luego dice que hace la venta por necesidad de equidad la sociedad decide vender pues vendemos la mitad venta de la mitad de los títulos ¿vale? pues hacemos la venta pues sería doy de baja la 2,404 ¿vale? que sería participaciones a largo plazo en empresas asociadas ¿vale? que sería la mitad la mitad sería 12.500 12.500 por lo tanto aquí serían 12.500 me quedaría aquí 12.500 que sería la otra mitad a banco 5.700 banco cuenta corriente por banco cuenta corriente dice que lo vende procesal de equidad decidió vender la mitad de los títulos a 3 euros pues sería son 5.000 títulos por 3 por 3 euros menos 50 euros de gasto menos 50 euros de gasto por lo tanto por banco se supone que recibiría 14.950 14.950 por lo tanto aquí tendría un beneficio de 4.550 que se llevaría a 766 beneficios en participaciones que sería la diferencia la diferencia como digo saldría son 12.500 14.000 serían 2.450 vale 2.450 vale vale y ahora ¿qué pasa? por aquí en este caso tendremos que reclasificar esto de aquí ya no lo puedo dejar en la cuenta esa lo tengo que pasar bien a un activo financiero disponible para el evento o un activo financiero mantenido para negociar en este caso en principio vamos a suponer que sería un activo financiero disponible para el evento tampoco te dice nada vale pero bueno vamos a suponer que ya la inversión se me queda en un 10% por lo tanto tengo que sacarla de la 2.404 pues eso es lo que hacemos reclasificamos de una empresa asociada vale a un activo financiero disponible para la venta la inversión que nos queda pendiente vale por lo tanto por la venta por la venta la inversión pasa al 10% vale por tanto reclasificamos reclasificamos vale de empresa asociada vale a un activo financiero disponible para la venta por lo tanto lo que hacemos es la 250 inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio a la 2.404 que serían participaciones a largo plazo en empresas asociadas y aquí tendríamos 12.500 y aquí tendríamos 12.500 si esto se ve o no se ve si o no si no entiendo que se ve a la 2.405 se ve la 2.405